Los funcionarios del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad iniciaron un proceso para estructurar una unidad para la ejecución de los asistentes personales. Esta unidad se tiene que crear luego de la aprobación de la ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad. Como parte del proceso se reunieron con los representantes del Grupo Morfo para ver aspectos operativos del proyecto, sobre todo por la experiencia que tienen. La intención es que se tenga bien definido el servicio al que podrán optar. Nosotros tendríamos que ofertar el servicio para toda persona con discapacidad que lo requiera, que lo solicite y que califique de acuerdo a lo que la ley misma establece, que es persona pobre o en condiciones de pobreza extrema, tendríamos que dar ese servicio a todo tipo de discapacidad, psicosocial, discapacidad visual, discapacidad física, síndrome de Down, de todo tipo de discapacidad. Entonces hemos visto muchas cosas, la experiencia que se ha vivido aquí durante cinco años y también la formación que ellos tienen. En el caso del reglamento es potestad del Poder Ejecutivo, pero dentro del CONADAPDICS tienen que trabajar en esta unidad. El reglamento es una potestad del Poder Ejecutivo. Nosotros lo que estamos ahorita estructurando es la unidad, el programa dentro de la institución y viendo también todo lo que tiene que ver con planificación, con fiscalización porque son recursos públicos, están sujetos a los controles de la Contraloría General de la República, a las auditorías también internas y tienen que ver los mecanismos también de fiscalización y de, no solamente en cuanto al manejo de los recursos, sino también en cuanto a la calidad en la prestación del servicio. Como parte del proceso, el Instituto Nacional de Aprendizaje tiene que certificar el asistente y el IMAS a la hora de calificar la pobreza o pobreza extrema tiene que incorporar la variable de discapacidad en la canasta básica. Usted que no tiene discapacidad, como para otra persona que tiene discapacidad, por ejemplo, una necesidad de transporte, puede hacer que usted incluso pueda caminar un kilómetro, ¿por qué no? Pero la persona con discapacidad, con limitaciones para movilizarse, tendrá que utilizar un servicio de transporte que no necesariamente incluso puede ser hasta bus, porque hay personas con discapacidad que necesitan rampas especiales, ¿verdad? Y por eso los taxis han sido adaptados, si hay taxis, para personas con discapacidad. Entonces, cuando hablamos de la canasta básica de la persona con discapacidad, no solamente hablamos de transporte, hablamos de alimentación. Ya se reunieron en Morfo, pero también la intención es tener la posición de otras organizaciones. Es realmente fructífera para nosotros, ¿verdad? Porque son cinco años, ¿verdad?, de estar trabajando en el proyecto. Son personas que están capacitadas, que han vivido la ejecución del programa también, porque algunos de ellos han viajado a Japón. Pero también hay otros grupos con quienes estaremos hablando y también probablemente alguna experiencia de algún país. España ha avanzado en este tema, Uruguay también ha avanzado en este tema, lo tiene institucionalizado a nivel público y también por horas. En fin, nosotros en estos momentos estamos recopilando, por así, insumos, bibliografía, hacemos reuniones de equipo para tratar de hacer el programa que necesita la persona con discapacidad. El trabajo de esta unidad tiene que estar definido a más tardar en febrero de 2017.